Amigos, en el video anterior llegó una chica corriendo a nuestra casa diciéndonos que el payaso la estaba persiguiendo con un cuchillo y que la quería atacar. ¡Hay una chica! ¡No, no, no! ¡Está pidiendo ayuda! ¡Yo me voy a meter a percibir a un payaso! ¡¿Qué?! Y no se me ocurrió otra idea que decirle que entra a nuestra casa para resguardarla y cuando entró se metió el payaso. ¡Yo le he sentado! ¡Dame esto! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Y entonces tuve que golpear al payaso en la espalda para que se caiga al piso y se desmayó. ¡Está pidiendo ayuda! Y ahora lo tenemos acá en la habitación. Está encerrado. Sí, lo tenemos encerrado en la habitación, amigos. Pero Jonas, no podemos tener a un payaso encerrado en nuestro cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Algo vamos a pensar para hacer, chicos. Primero quería empezar este video y estar con ustedes y decirles que les quiero agradecer un montón a todos por los comentarios que pusieron en el video. De verdad, son demasiados los comentarios que pusieron y me ayudaron a tomar una decisión. Pero antes de decirles lo que vamos a hacer, quiero que sepan que estamos haciendo un sorteo. Miren. Vamos a sortear la posibilidad de que alguno de ustedes venga a nuestra nueva casa a grabar un video con nosotros. Pero para eso tienen que cumplir dos simples pasos. El primero de todos es que estén suscriptos a nuestros tres canales. Al mío, al de Yasmín y también al de Emilia. Y el segundo paso muy importante es que comenten su nombre y que nos digan por qué quisieran ganar este sorteo. Son solamente estos dos simples pasos. Cualquiera de ustedes puede ser el ganador. Así que empiecen a participar. Mucha suerte para todos. Amigos, en esta habitación de acá tenemos encerrado al payaso. Voy a ir con el cofre porque quiero preguntarle un montón de cosas sobre todo lo que había acá adentro. Quiero saber si es él la persona que estábamos buscando o no. Voy a entrar. Está gritando como un loco. Puedo entrar. ¡Cállate! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero que me digas por qué me quisiste que encuentre esto de acá. ¿Por qué querías que encuentre este cofre? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¡Nibertura! ¿Sos vos o no sos vos? ¿Y esto? ¿Esto lo usaste vos? ¿Lo usaste vos o no? ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está loco, chicos. ¡Quiero jugar! ¡Tu hija! ¡Quiero jugar! ¿Es tu hija o no es tu hija? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La mataste? ¿La mataste vos o no la mataste? ¡No voy a jugar conmigo y jugamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, está loco! ¡Está loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se puede hablar con este payaso, chicos! ¡Es una persona que está muy loca! ¡Lo están viendo ustedes! ¡Vamos a jugar! ¡Cállate la boca! ¡Vamos a jugar! ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡Cáltate y jugaremos a mí! ¡No te voy a soltar! ¡Jugarón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a jugar! ¡Chicos, está muy loco! ¡Voy a ir a hablar con los demás! ¡Quedate ahí! ¡No te voy a soltar! ¡Suéltate y jugaremos a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a jugar! ¡Está muy loco! ¡Está re loco este payaso! ¡Qué miedo, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Chicos, voy para afuera con todos los chicos A ver qué quieren hacer Porque yo ya me cansé Ya quise que hable Quise preguntarle a ver quién es Pero no me dice nada Escuchen, ahí acabo de hablar con el payaso Va, en realidad no pude ni hablar Porque le quise hacer preguntas Pero no responde No dice nada Lo único que me dice Es que quiere jugar No sé, está re loco ¿Escucharon los ritos? ¡Sí, Jonas! ¡Escuchamos todo! ¿Pero no pudiste sacarle nada de información? ¿Nada? No, nada, nada Le hacía preguntas Pero no me respondía No está No es una persona coherente, me parece No, Jonas, pará Hay que llamar a la policía Yo opino que hay que llamar a la policía No, Nenu La policía nunca sirve de nada Hay que hacerlo hablar De alguna manera No sé Pegándole algo Yo no quiero verlo más A mí me estuvo persiguiendo con un cuchillo Yo tengo mucho miedo, chicos Sí, nosotros te entendemos Pero... ¿No? No, no Yo quiero resolver esto Quiero ir a verlo No Quiero ver quién es Hay que sacarle la máscara Escuchen, chicos También quiero tener en cuenta Todo lo que dijeron ustedes En los comentarios del anterior video Un montón de ustedes Pusieron demasiados comentarios Sobre que quieren saber quién es Y que le saquemos la máscara Como dice Emilia Así que me parece Que lo mejor va a ser que hagamos eso Voy a volver a entrar a ese cuarto A la habitación Y voy a sacarle la máscara Para descubrir quién es Pero... ¿Qué? No, Emilia Vos te vas a quedar acá Emilia, no va... Jonas, no vayas con Emilia Es muy peligroso Es muy peligroso Emi, ¿vos querés venir? Sí No Escuchame Andá con Emilia Tenés cuidado, ¿sí? Yo me quedo con ellas Está bien Vayamos Emi, vení conmigo Quedense acá ustedes Te juro que los voy a proteger Le voy a ir a sacar la máscara Lo voy a grabar igual Voy a tenerte grabado Ahora les muestro Emi, vení, vení, vení Vení No es un juego Es peligroso Vení Quedate atrás mío Está muy loco, en serio Está muy exaltado No, vamos Vení conmigo Dame la mano Emi, escuchame Ahora vamos a entrar No te la acerques Porque es peligroso, ¿sí? Vamos a descubrir quién es Pero tenés cuidado Quedate conmigo ¿Sí? ¿Es en serio esto? Sí Entremos No te la acerques Vamos a jugar Vamos a jugar Dale Sí Sí ¡Ven a mí! ¡Sácame la máscara! Emi, quedate ahí, ¿eh? ¡Hola, amiga! ¡Cállate! ¡Vamos a jugar! Chicos, le voy a sacar la máscara ¡Inés! ¡Me saqué la máscara! ¡Miren! Pero tiene otra cosa en la cara ¡No! ¡Emi! 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 ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! 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 ¡Dejala! ¡Aléjate! ¡Emi! ¡Emi, quédate acá! ¡No, no, no! ¡Pará, pará! ¡Tomá! 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 ¡Corre! ¡Emi! ¡Emi! ¡No! ¡La niña! ¡Emi! ¡La niña! ¡No, no, no! ¡La niña! ¡Vení, Emi! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení a salir! ¡Emi! ¡No! 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 ¡Emi, ahí vengo! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Vengan! ¿Qué pasó? ¡La agarró! ¡No! ¡No le hiciste! ¡Agarró un cuchillo en el cofre! ¡Emi! ¡Emi, no! ¡Se acarguen! ¡Tranquilla! ¡Emilia, tranquila! ¡Emi! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Emi! ¡Ayuda! ¿Qué pudo creste? ¿Qué pasa esto? ¡Llola! ¡Agarró un cuchillo en el cofre! ¡Emi! ¡Se desató! ¡No sé! ¡Emi, quédate tranquila! ¡Mi muñeco! ¡¿Dónde está mi muñeco?! ¿Yonas? ¿Quién es el muñeco? ¿Yonas? ¿Dónde está el muñeco? ¿El muñeco? ¡Cierto! ¡Emi, tranquila! ¡No tengas miedo! ¡Tranquil! ¡Tranquil mi muñeco por la vida! ¡Tranquil! ¡Hay que recuperarlo! ¿Dónde estaba? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¿Qué hicimos con el muñeco? ¡No! ¡Voy a usar! ¡Yo no pensaba! ¡Está hecho! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sí, está afuera! ¡Cuidada, Lidia! ¡Cuidada, Lidia! ¡Acá está! ¡Acá está, Lidia! ¡Agarra la cámara! ¡Toma! ¡Vamos para adentro! ¡Tale, rápido! ¡Acá está! ¡Lo tengo! ¡Acá está! ¡Rápido, se lo lloras! ¡Ahí estaban jugando con él! ¡No! ¡No le hicimos nada! ¡No le hicimos nada! ¡Morinar! ¡No me hicimos nada! ¡Morinar! ¡Voy a volver! ¡Morinar! ¡Papá! ¿Dónde va? ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Papá! 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 ¡No vuelvas! ¡Papá! ¡No vuelvas! ¡Papá! ¡Papá! Amigos, está re loco ¡Está re loco este payaso! ¡Yo lo mandé! ¡Ahí voy! ¡Emi, ¿estás bien? ¡Sí! ¡No le hizo daño! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido! 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 ¡Emi, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No te hizo nada? ¡No llores, no llores! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya está! ¿Están todos bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Ya está, Emi, ya está! ¡Ya está! ¡No, Jonas! ¡No tienes algo! ¡Sí! ¡No le cura todo! ¡No, Jonas! ¡No! ¡No tenemos que volver a encerrarlo más a ese payaso! ¡Mirá todo lo que pasó! ¡La agarró Emilia! ¡Cierren todo! ¡Cierren todo! ¡Está cerrado! ¡No cerré! ¡Cierren todo! ¡Fijate allá! ¡Ahora y acá! ¡Cierren todo! ¡Cierren todo! ¡Llámenle a la policía! ¡Sí! ¡Emi! ¡Vení conmigo! ¡No se está cerrado! ¡Llama! ¿Hola? ¿Policía? Sí, hay un loco. Hay un loco vestido de payaso con un cuchillo. ¡Casi mata a una nena! ¡Casi mata a una nena! Sí, por favor. Sí, al barrio San Matías. ¡Ya, por favor! ¡Ahí viene, Jonas! ¡Emi! ¿Dónde están? ¡Está acá! ¡Ahí voy! Está muy triste, Jonas. De verdad. Mirá lo mal que está Emilia. La pasó muy mal. ¡Emi! Tranquila. En serio, fue muy feo, pero... No sé qué decirte. No quiero grabar más. Dejá de grabar. No quiere grabar más, Jonas. Basta, en serio. Quiero ir más de esta casa. Sí, quiere ir. Chicos, escuchen. Vamos a hacer esto. Vamos a dejar de grabar por ahora porque todo lo que pasó, en serio, fue muy choqueante. Emilia está muy asustada y la verdad que yo también. Yo sigo grabando por ustedes, pero ya está, chicos. Se acabó. Vamos a dejar de grabar hasta ahora y les agradezco mucho por todos los mensajes. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que comenten algo positivo para Emilia para subirle el ánimo porque está muy triste. Los seguidores van a comentar algo lindo de Emilia, ¿sí? Para que nos pongamos a ver en los comentarios. No te preocupes. Todo va a estar bien. Amigos, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Chau. Chau.